Que estaban metidas en una jaula estas chicas. Un cero. Tengo práctica, ¿eh? ¿Así de grande te la han puesto? Muy bien fuerte. Enségalo, enségalo a la cámara. Miren ustedes qué terapio le han puesto. Bueno, que estas chicas sí, estaban metidas allí en... En una jaula. En jaulada. Como Shakira, en su vídeo aquí. Igual. Que ha tenido una hija Shakira. Bueno, estas chicas eran más guapas, ¿eh? Que Shakira. Hombre. Hombre, es que más que Shakira era con el embarazo. Ha tenido un hijo de este, de Messi, ¿no? ¿De Messi? ¿No? ¿Qué pasa? Aquí a Messi ya, como tiene cuatro balones de oro, aquí voy a tener hijos por donde yo quiera. ¿Cómo ha hecho otro balón de oro? Digo yo. No sé. No, yo te he dicho que yo de fútbol no entiendo. Bueno, vamos a irnos ahora con la alegría y la juventud que caracteriza mucho de los programas de entera que hace. Mi padre, mi padre. Tu padre hace mucho que no sale. Es verdad, ¿eh? Pero cuando tenemos que traer un día. Le estás rescindiendo el contrato. Lo vamos a traer a tu tío. ¿Otra vez? ¿Cómo es que otra vez? Parece que te cuesta traerlo. Hombre. Se hace ya dos años que no vivimos. Es que los dos, a ver, aquí lo que pasa es que ellos tienen un problema. Los dos quieren entrar a la vez por la puerta y no son capaces. Bueno, no lo metemos por la puerta de atrás y ya está. Ah, ya está. Que la juventud y la alegría que vive dentro de nuestra gente mayor. Hombre. Es que todas las personas tenemos un niño. Todos tenemos un niño dentro. Unos más que otros. Claro, hombre. Dependiendo. ¿Tú cómo lo tienes? ¿El niño? ¿El niño? Pues, no sé. Niño. Tú es que todavía eres Peter Pan. Ya soy Peter Pan. Yo ya soy campanilla. Bueno, vamos a irnos con este vídeo. Te conozco de la tele cachondo que eres un cachondo. Ahora va a salir. Ahora va a salir. Ahora mismo. ¿De qué se trata esta procesión? Hombre, pues un día fiesta del pueblo. Un día de fiesta. Sí, del pueblo. Pero, o sea, ¿la procesión se hace para hacer el día de fiesta o...? No, no, no estoy viendo de antiguamente. ¿De antiguamente? Antiguamente. Que se sacaba para que lloviera. No, no, eso no era eso, 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 ¿no? Eso de... Sí. Eso de cerradilla. Ah, eso de cerradilla. Ah, pero esto no es cerradilla. No, no, no. Anda de cachondo que eres un cachondo, hombre. Bueno, cuéntenos. ¿Qué tradición tiene esto? ¿Desde cuándo? Yo tengo ya 89 años y he hecho toda la vida. ¿81 años tiene usted? Y yo toda la vida. Estamos entero todavía, ¿eh? Toma aquí. Y lo que le queda... Y lo que le queda la remonta. El caballo la remonta. Y aquí, antes, yo tenía 81 y la virgen, yo siempre he dicho que era la virgen del campurí. Siempre. Esta la encontraron, dicen que se la encontraron en una brecera, un carbonero. ¿Un carbonero se la encontró en dónde? En una carbonera. En una carbonera. Y se la dio ahí a virgen. Y la puso ahí en la iglesia. Y la llevó a la iglesia y está siempre... Y ahora tiene la ermita en el hito. Usted conoce bastante usted la historia. De toda la vida. Y luego, ¿la fiesta en qué consiste? ¿En calentarse cómo? ¿En qué? Aquí, ahora en toda la fiesta. Luego ya, cada uno sale el país y ya se pasa el día. ¿Usted qué entiende más de fiestas? ¿Qué tipo de fiestas se organiza después de la procesión? Ni idea. No me diga que ni idea. Ah, espina al codo. Espina al codo, ya está. ¿Qué es lo que hay? Pero no se va al campo a comer ni nada. No, aquí al campo no. ¿No es la virgen del campo? A los 15 días es cuando se va la gente a comer al campo, que la llevan a ella. A los 15 días la llevan allá al campo, ahí ya. Ah, se llevan a la romería allí. Entonces allí es cuando se hacen las calderetas a toda la gente. Uno lleva lo que sea y ahí comen todas las familias, se juntan con los amigos. ¿Ha hecho usted alguna vez calderetas? Yo sí, pero una pena más. ¿Una vez en la vida? Con las familias, no huerta aquí. ¿Y cómo le salió? Hombre, bien, porque estábamos todos juntos, las familias. ¿Pero la hizo usted o la mujer? No, la hizo la familia, los amigos, todos los amigos, los amigos. ¿Con los amigos? Mira. ¿Qué? En las fiestas estas de este pueblo, antes hace muchos años, se juntaban los mozos aquí en la plaza y decían, vamos a espantarnos, y se espantaban y tiraban todas las putas de par a la sierra. A espantarnos se decía. Y se espantaban, y se espantaban. ¿Y con qué fin se espantaban? Yo te había, porque se iban igual a las perras allá, a las peñas, ahí en las peñas. Y se juntaban los antiguos, antiguos. Yo era pequeño, yo era pequeño. Y se espantaban y se iban, venía cualquiera, se espantaban y salían corriendo. ¿Salen corriendo para allá? Claro. Bueno, era una tradición como otra cualquiera. ¿Jubilado? ¿Jubilado? Me cago a gusto, me cago en la... ¡Cállate! Te meto un palo que te mato. No me digas que no, ya me gustaría a mí. Te mato, que te mato. Ya me gustaría a mí. Ya que ya va. A ver, se levanta por la mañana y ¿qué hace? Nada. Pero si es que no vales ya para nada. ¿Cómo que no vales para nada? Ni para estar escondido. Para disfrutar de la vida. Que te ven. Para disfrutar de la vida. Se junta con su amigo, se van a tomar los vinos, a jugar las cartitas. Eso sí, las cartitas. Claro. No, ayer no fui, ayer estuve arrestado. Ayer, claro, es que se calentó el día. Arrestó a mi hermana y no salí de casa. No le he dejado salir. Vi a tomar café ahí a casa. Que ¿dónde va tan guapo? ¿Qué tal delegante? Estamos de fiesta, muchachos. Ah, ah, ah. ¿Qué quieres que hagamos? Pero va, digamos que parece que va buscando lío. Sí, ¿eh? Eso es lo que hace parta, buscar lío. Ya quisiera, eh. Ya quisiera, eh. Ya quisiera, eh. Hay antiqueras, eh. Oye. Que los hay antiqueras los líos. ¿Cómo? Que hoy en día cualquiera encuentra, eh. ¿Para cualquiera? Sí, sí. Pero ¿para qué ya? ¿Para qué? ¿Cómo que ya para qué? Bah. Yo veo lo de la Sandra por las noches. Sí. Es que me encanta. Me encanta eso, eso, eso. Si te gusta, eh. Que digo yo que con la pastilla esta azul ya cualquiera se le pone. ¿No la ha probado? No. ¿No? ¿Pero por miedo o por qué? Por eso, no lo pruebo yo. No lo pruebo por miedo, ¿no? Ya le dan bastante, ¿no? La guerra no hay que andar con ella, sin ella. Sin ella no hay que andar con ella. Pero sin ella tampoco, ¿eh? No, es que si tienes un poco de aquí y te toca, ya no es igual. Ya no es igual, ya no es igual. ¿Cómo opinan ustedes de cómo va el mundo? ¿Ha cambiado mucho de cuando ustedes eran jóvenes? Para mí, como el otro, tengo la carrera terminada. No, ¿sabes? Y teniendo la carrera terminada, pues... Con buena nota. El mundo para nosotros es igual que antes. Igual, ¿no? Mejor, mejor. Más comodidades. Mejor. Pero luego hay más crímenes y más cosas feas, ¿no? Sí, eso es lo peor que veo yo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Bueno, antes la gente era más sana, más tranquila. Sí. Por ejemplo, se pegaban cuatro hostias y ya. Sí. Y se arreglaba todo. Y se arreglaba todo. Ahora sacan una pistola. Ahora no. Tira de la pistola, de la navaja, te pega tres puñalas y tal que ha frito. Y tal que da muerto. Que antes había más. Eso no lo había, ¿no? Y luego, las drogas que había antes, ¿qué drogas se utilizaban antes? Andaba. Antes el vino y ya está. Nada más, un poco de vino. Y como no andaba, toda la gente se unía más y todo. Claro, claro, claro. Pues yo me acuerdo que en este baile, muy los farlos se formaban. Aquí, donde está la cafetería. Aquí, un baile abajo y otra arriba. Buenas las habrá liado ahí. Buenas las habrá liado. Cuando Dios quería. Cuando Dios quería. Ahora ya no. Ahora ya no. Hombre, todavía dará alguna lata que hay otra. Cállate. Se casó una sobrina a mí en castre. Sí. Mira por donde se juntan dos o tres muchachas y conmigo. Y a bailar. A bailar. Mira, me tuve que sentar ya. Me tenían ya cansado. Una me cogía y otra me soltaba. Pero muchachas jóvenes. Digo, oía versos con esos que están más jóvenes para ir. Hombre, por lo menos le dieron. No he vuelto a bailar con ninguna mujer. No he vuelto a bailar con ninguna mujer. Ninguna. Hoy no es mal día para hacerlo, ¿eh? No, hoy no hay aquí ni baile. Aquí no hay baile. Ya hoy nada. Y por la tarde se forman poco. Bueno, entonces ahora, ¿de dónde se va? Bueno, por ahí abajo. Bueno, queréis tomar una copia. Un café o algo. No, que estamos trabajando. Pero no trabajéis mucho por si os vayan a despedir. Nos vamos a despedir, ¿verdad? ¿Dónde van a todos ustedes? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. No, por aquí por los bares pronto no hay quien entre. Se llena de... Ya verá. O sea que hay mucho... Para arriba, de vuelta. Sí. Ya verá los bares cómo están. Hay mucho de voto. A tope. De voto del vino, digo. Sí, sí. Sí, sí. Del vino y de voto, ¿eh? Oye, gorda, que te lo digo yo. Hoy acaba... Hoy se enciende la buena y veremos a ver cuándo se apaga, ¿no? Veremos a ver, veremos a ver. Oye, Rafa. Dime. Ahora que estoy fijándome en los vídeos... Sí. Todavía no has comido. No, no hemos sacado nada de comida en los vídeos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Y tú es que te crees que yo nada más salgo por ahí a grabar cosas de comida? Sí. Y fiestas. Sí, sí. Y que estoy todo el día para ir de... Sí, sí, sí. Que yo soy un tío serio. ¿Tú serio? ¿Qué es más serio el... ¿El qué? El cuñal ese. Pues es comparte. ¿Comparte? Es comparte. Que yo soy una persona seria que yo... Yo a ti no te veo serio. No, no, no. Pero si yo hace poco he estado presentando el informativo. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Quiero que me hagas una muestra. Pero si yo era el que hacía el informativo en el Canal 30. ¿Ah, sí? ¿Ah, está? Es que... Es que yo el Canal 30 no lo veo. Ah, yo tampoco. Hostia. Cago en la leche. Un saludo para los que queden en Canal 30, si siguen ahí. Bueno, vamos a... ¿Qué más rollo hay? Esto es como Telecinco y Antena 3 es idéntico. Pero si son de los mismos, ya. Telecinco y Antena... Ah, es que ya... Pues pronto Canal 30 y Antena Cáceres. No, no. Nosotros nos estamos juntando con Nitro. Con Nitro. ¿Y por qué no con Playboy y Televisión? Ah, amigo. Ahí quería yo llegar. Pues fíjate, pensamos igual, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría que hubiera para aquí tres o cuatro mindungas andando aquí ligeritas de ropa de ropa? Porque... Háganme ustedes el favor, ¿eh? Que esto de realización enseguida saltan. ¿Qué? ¿Te gustaría, no? Pues claro, hombre. ¿Para qué? Hombre, porque no sé. Ahí me gusta que haya... ¿Para ligera arte la vista? No, no. Mucha gente. Ah, mucha gente. Ahí me gusta que haya gente en el plató. Sí, pero ligera de ropa... Hombre, menos que lo hará, ¿no? No, no.